La Unión Social de Empresarios de México tiene el compromiso de formar, informar y transformar a los dirigentes de empresa y al mismo tiempo transformar a la empresa y el ámbito empresarial para que cumplan con los objetivos de construir una sociedad más justa y humana. Esta transformación no se limita al desarrollo de las capacidades, sino que además incorpora un proceso de reflexión ética, de conocimiento de la realidad y de compromiso y congruencia para participar en el cambio social. Para lograr un cambio real es necesario entender a los demás, concebirlos con la misma dignidad y derechos que todos tenemos y asumir la responsabilidad que esto implica. Para lograr estos objetivos, en la USEM buscamos que nuestros líderes se identifiquen en el pensamiento y en la acción con principios sociales básicos, universales y aplicables. Lo hacemos motivándolos a participar en el estudio y análisis de la realidad del país y de las ideas surgidas de las distintas corrientes del pensamiento social. Este análisis lo complementamos con los ejemplos prácticos que se llevan a cabo en empresas de México y el mundo. Se trata de formar, informar y transformar, de crear conciencia social y renovar el medio empresarial, lo que conlleva a aplicar estos principios fundamentales para la superación y el desarrollo de todos en la empresa. El primer principio básico y sin duda elemental por lo que implica su esencia es el respeto a la dignidad de la persona humana. Todo ser humano es un ser único, irrepetible e inteligente, con voluntad libre, sujeto de derechos y deberes, con destino trascendente y por lo tanto dignidad eminente igual para todos. El respeto a la dignidad humana es el origen, centro y fin de toda la vida social y económica y debe ser valorado como un todo. Pero, ¿cómo llevar este principio universal a la práctica? Debemos comenzar por lo más elemental, que es la comunicación. En las empresas, a la gente no se le debe tratar únicamente como fuerza laboral. Es necesario involucrarla en el proceso productivo como personas. Los colaboradores deben ser respetados e informados. Hay que participarles las decisiones de la empresa, generando en ellos un sentido de pertenencia y valor por su trabajo, que sepan que su trabajo vale la pena y que los resultados obtenidos son parte de su esfuerzo. Es importante establecer juntas de trabajo con todo el personal, informando del rumbo de la empresa y poniéndolos al corriente. Cumplir con este principio es tratar al personal con justicia, respeto, confianza y afecto. Considerar a los colaboradores como seres humanos representa uno de los avances más importantes en las empresas en todo el mundo. Por sí misma, esta actitud hace que la gente responda de forma muy positiva. Los colaboradores en una empresa quieren ser apreciados como las personas valiosas que son. A nadie le gusta sentirse utilizado o cosificado. La gente no va a trabajar solo para ganarse la vida, sino para vivir. Las personas que trabajan pasan la mayor parte de su día en donde prestan sus servicios. Por lo tanto, la empresa debe, en forma recíproca, valorar su contribución apoyando su avance y el cumplimiento de sus metas, con buen trato, capacitación y desarrollo. Por supuesto que la empresa tiene un fin económico, debe producir un valor agregado y servir a la sociedad, pero también tiene un fin social y debe conciliar las exigencias económicas con las sociales. Estas son las acciones que en la práctica diaria constituyen el fundamento del respeto a la dignidad de la persona humana. Aplicarlas produce resultados positivos inmediatos, tanto en el ambiente laboral como en la productividad de la empresa. En la USEM, las actividades de formación de empresarios orientadas a la transformación de las empresas para convertirlas en un mejor lugar para trabajar, son la esencia de todos nuestros programas y actividades. Nuestro compromiso es pugnar porque haya mejores empresarios, para que nuestro gremio no solo sea altamente productivo, sino que tenga un profundo sentido humano. Porque el respeto a la persona humana significa permitirle que desarrolle sus facultades hasta donde sea posible, darle la oportunidad de que ofrezca lo mejor de sí misma. Y si lo hacemos con la debida consideración y recompensa, recibiremos a cambio una respuesta positiva en esfuerzo y compromiso. En las organizaciones USEM no solo se habla de principios, ¡los ponemos en práctica! Gracias. Gracias.